Que no nos vengan a mentir y a tratar de estúpidos cuando nos dicen que por las aguas, por las piletas, no tienen vergüenza. El problema estructural es viejo. Años que tenemos problemas de agua, no estamos sin agua, no tenemos presión, no extienden las redes, no hacen las obras. Cierran una camilla, una válvula para darle a otro barrio. Nos turnan entre Cerri, entre Chañales y entre Borreo. Que hagan las obras, que no se vayan, que cumplan con su deber, todos los gobiernos de la provincia robándose la plata del pueblo sin hacer obras. No puedo ni poner el balde bajo la canilla. No sale absolutamente nada. Nada. Y lo que sale, cuando sale, ¿cómo sale? No, pienso que bien, sí, bien. Pero sale muy poco, tengo que poner una bomba, me sale tres bombas y tanques, me sale 20.000 pesos. Capaz que yo lo pueda juntar, pero ¿cuántos hay que no lo pueden juntar? 24 de diciembre no me pude luchar para la noche buena, ni pude tener inodoro en mi casa. Desde ese momento no tengo agua en mi casa, no se me llena el tanque. Apenas un chorro en algún momento del día. ¿En qué momento del día puede llegar a tener un poco de agua? Un poco de agua a la noche, a veces, en el mejor de los casos, pero nunca llega a subir al tanque. Ni siquiera de noche. Ni siquiera de noche. Apenas juntamos unos baldes por día, ni para higienizar la casa, ni las personas, ni cocinar nada. Estamos en emergencia hídrica, en plena pandemia.